No te quiero Tengo tiempo para mí, solo para mí, no para ti Yo me siento muy bien sin verte y sin escucharte y está mejor sola Déjame vivir tranquilamente, no quiero sentirte si vete a orar Yo te quería pero me engañaste, para otra chiquita me dejaste Déjame vivir tranquilamente, no quiero sentirte si vete a orar No importa de verdad, no te quiero, no te quiero aquí Tengo tiempo para mí, solo para mí, no para ti No importa de verdad, no quiero sentirte si vete a orar No importa de verdad, no quiero sentirte si vete a orar No importa de verdad, si vete a orar No importa de verdad, no quiero sentirte si vete a orar No me importa de verdad, no te quiero, no te quiero aquí Tengo tiempo para mí, solo para mí, no para ti Tengo tiempo para mí, solo para mí, no para ti